Bueno y mucha atención con este esquema que ya está Víctor por supuesto para contarnos de qué manera se procedía. Lo cierto es que hablamos de una persona que está involucrada, un centro educativo que se encuentra en la ciudad de Areguá y un hecho que es absolutamente irregular porque aparentemente vendían títulos. Y realmente ya se está investigando por parte del Ministerio de Educación, pero se trata como decías Carolina, es el centro número 132 de Areguá, es un colegio para cursos acelerados en donde van y terminan la secundaria o la primaria, jóvenes y también adultos. ¿Qué es lo que pasó? Que el director de esa institución, Oscar Darío Fleitas, pidió para los que terminaron el sexto curso, lo que era anteriormente el sexto curso, el tercer año de la media, sería actualmente 203 títulos, que supuestamente terminaron la secundaria 203 alumnos, sin embargo, ¿qué fue lo que pasó? La supervisión de la zona no le entrega los títulos, no firma la habilitación para la entrega de los títulos, por un lado porque solamente se presentó una planilla del castellano, de la materia de castellano y de guaraní, en donde figuran que realmente rindieron solamente 21 alumnos en el 2017. Enorme la diferencia, 21 alumnos. Solamente 21 alumnos, eso por un lado. Por otro lado, haciendo una verificación, la supervisora de la zona encontró que se matricularon solamente 97 alumnos a inicio de año. Entonces, contrastando esos datos, realmente ya llama la atención, por lo que la supervisora, Delsia Estigarribia, hizo la solicitud a la asesoría jurídica del Ministerio de Educación para que haga la investigación correspondiente. Eso es lo que está ahora en carpeta, digamos, y que realmente llama la atención, porque según los datos que obtuvimos también, este director ya tenía antecedentes por entregar en forma atrasada los datos. Llámese el certificado de estudio de los alumnos que quieren terminar la secundaria o la primaria, y también lo más importante, las planillas de los últimos exámenes, de los exámenes finales. Nosotros tuvimos la posibilidad de conversar, ahí vemos en imágenes al director que está siendo investigado, que también hizo su descargo, pero vamos a escucharle primero a la supervisora. ¿Por qué ella hace la denuncia y por qué pide que se investigue? Porque supuestamente este director no presentó absolutamente ningún documento respaldatorio. Solo quería que se le firme para la entrega de 203 títulos, que supuestamente eran los promocionados del 2017, quienes terminaron la secundaria. Y otro hecho llamativo es lo que te decía Carolina, que se matricularon solamente en 97 y que una de las profesoras presenta una planilla, donde solamente 21 alumnos rindieron las finales, en castellano y en guaraní. O sea, de ninguna manera podía ser 200, porque de hecho 100 estudiantes se inscribieron, por lo tanto no había posibilidad de que eso pueda ser real, eso ya fue llamativo, por lo tanto se hace la denuncia. Se hace la denuncia correspondiente y vamos a escuchar ahora a la supervisora local y también a la docente que presentó su planilla. La solicitud presentada por el director no carece de las documentaciones respaldatorias, tal es así que en ese sentido se le ha solicitado al director en forma verbal, en varias ocasiones y también de manera escrita, para que presente esas documentaciones respaldatorias para procesar las documentaciones y así proceder a las firmas correspondientes. Y como en esta supervisión no ha presentado el director en tiempo y en forma esas documentaciones y como es función nuestra, desde la supervisión, entonces se ha procedido a informar a instancias superiores. ¿Y a usted le parece que un profesor puede tener en un aula 200 alumnos? No, no llegué a tener esa cantidad, no llegué a tener. Habré tenido unos 30, 35 más o menos, pero los que llegaron a culminar es la cantidad que figura en la planilla. Ya los que terminaron se sometieron a la evaluación final y presenté la planilla. Bueno, la versión de la supervisora, de la profesora también, es muy llamativo esto que estaba sucediendo y si es que se comprueba todo esto también, se tiene que llegar a saber esto, Víctor. ¿Cuánto estaba pidiendo, supuestamente, este director para la obtención de un título? Realmente son numerosas las denuncias y de hecho vamos a hacer también el acompañamiento. Ahora, tuvimos la posibilidad de conversar con el señor Oscar Darío Fleitas y son varios sus argumentos. Primero nos decía, es una persecución política que hace rato le venían persiguiendo y que él también tiene esa cantidad de alumnos porque, según el argumento, hace unos años él habilitó otra sección, pero en forma verbal le había dado el permiso a la supervisora anterior. Es decir, no tiene oficialmente él una habilitación para tener otro curso paralelo al curso que está habilitado legalmente por el ministerio. Claro, eso se tiene que demostrar. Las palabras vuelan y es el escrito el que permanece. Si no tiene una documentación, entonces no es valioso. Justamente por eso la supervisora solicita la investigación porque escapa a la supervisión el control de los otros alumnos que están en poder de otros docentes que no son los docentes habilitados para este centro de educación. Pero vamos a escucharle al director para ver cuál es su argumentación. El año antepasado, una de las supervisoras en la región, cuando yo estuve, yo dialogué con ella y me dijo, es una cantidad muy elevada, entonces podés habilitar otra sala de clase para la sección BMD. Entonces yo eso pude habilitar. ¿Esa habilitación fue por escrito? No, solamente fue verbal. Solamente fue verbal. Llegamos a un acuerdo con la señora supervisora. ¿Es por ahí el problema de que solamente una docente es la que puede firmar, digamos, las planillas? Porque ella es la que está habilitada. Y prácticamente para el 132 del centro 132, ella es la que está habilitada. Pero al abrir otra sección, yo creo que se puede también porque yo cuento con docentes que puedan estar desarrollando clases en otras secciones. Claro, es el argumento del director, pero estos docentes tienen que estar habilitados. Fíjate lo grave, Carolina, porque conversando con la supervisora nos decía que no es la forma de proceder. Si vos querés habilitar otros cursos para mayor cantidad de estudiantes, hay todo un trámite administrativo de manera que se puedan controlar las planillas, los antecedentes académicos de los estudiantes o de los adultos que quieran terminar la primaria o la secundaria. No es habilitar nomás un curso. Él no tenía el permiso legal del ministerio para habilitar otros cursos y aparentemente estaba trabajando o actualmente está trabajando de esa forma. ¿Qué pasa con los estudiantes que ya cursaron en la sección paralela? ¿Están habilitados? ¿No están habilitados? Esa es la gran pregunta. Por otro lado... Y formalmente no. Y formalmente no. Entonces, ¿qué va a pasar con esos estudiantes que sí fueron para estudiar? También están los de la promoción 2017, que según la profesora Castellano, son 21 alumnos. Ellos también ya quieren sus títulos porque no pueden seguir estudiando en las universidades. Claro, el título es fundamental. Y se está atrasando la investigación, aparentemente, o según nos dijeron verbalmente, en la asesoría jurídica, porque tampoco quieren dar una entrevista, porque tienen que tener un fiscal de educación y son solamente cuatro los fiscales de educación. Cuatro fiscales de educación para todo el país. Y se están tomando su tiempo. Es la explicación que tuvimos en principio. Pero aquí lo que urge, decían desde la supervisión, es que se haga la investigación porque los elementos son muy graves realmente. Correcto. Víctor investiga. Así que vamos a seguir seguramente con este tema porque la denuncia es gravísima.